¿Dónde es más fácil comprar? En librería comercial, que tiene para usted todo en artículos para escolares, cuadernos con distintos motivos, todo en lápices, mochilas, artículos de escritorio, calculadoras, tacos, agendas, todo en computación, tintas originales, mouse, teclados y PC, tóner y tintas originales compatibles high quality. Contamos con fotocopiador a papel normal y de planos. Y lo que mejor nos caracteriza, nuestra atención personalizada. Visítenos en nuestras seis direcciones de Esmeralda 315, O'Higgins 221, Esmeralda 333, local 14 en Los Andes. Coimas, esquina Santo Domingo, Coimas 214 y Salinas 153 en San Felipe. Librería comercial, la librería líder del Valle de Aconcagua. Emergencia Concagua, una red de comunicaciones que informa al instante. Búsquenos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Concagua, infórmate cada minuto lo que sucede en el Valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Casa Sofra, la tienda con el surtido más amplio y los precios más económicos de Los Andes. Para esta temporada, otoño-invierno, encontrarás pijama de polar, poledones, cubre camas de polar en distintos diseños. Además, todo en ropa interior para dama y varón. Ropa para bebés, pijamas y buzos para niños. Jeans en distintos colores y marcas, calcetas y todo lo que usted pueda imaginar en ropa para la familia. Además, contamos con Sofra Hogar. Acá podrá encontrar cómoda para niños, clóset, muebles de cocina, veladores, colchones y marquesas de una, una y media y dos plazas. Y mucho, mucho, mucho más en muebles. Recuerde, Sofra Tienda y Sofra Muebles, solo en Los Andes. Tuyo es el poder. ¿Le gusta la buena mesa? Restaurán Entre Parras lo espera con un exquisito tenedor libre todos los fines de semana y festivos. Donde podrá disfrutar de una gran parrillada, platos típicos, chilenos, ensaladas, mariscos y los más ricos postres caseros. Contamos con área de juegos infantiles en un amplio patio donde disfrutarán de la naturaleza. Restaurán Entre Parras también cuenta con el mejor servicio en matrimonios, fiesta de gala y todo tipo de evento. En un magnífico y amplio salón recientemente inaugurado. Y por supuesto, la mejor atención. Nos dedicamos al 100% para que su evento sea el más especial. Restaurán Entre Parras. Los espera en calle larga sin número. Parcela 9, Sector El Castillo. Un placer para mí estar con toda la gente del Valle y alrededores. En esta nueva aventura audiovisual del canal Frecuencia 7 y Artevisión. Llamada Desinformados. Acá en Desinformados vamos a llorar, vamos a pasar un buen momento, intimidad de nuestros invitados, cosas varias. Para esta aventura audiovisual me acompaña mi partner de Mil Aventuras, Cristian Ávila. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, compadre. Un placer para estar contigo acá en la primera emisión de Desinformados, tu viejo. Oye, para mí es un verdadero honor participar de este nuevo proyecto, tal como lo adelantabas. Vamos a tener distintos invitados en nuestras distintas jornadas. Esperamos que sean muchas, por supuesto, y contar con su preferencia cada día a esta hora. Para esta oportunidad vamos a partir como corresponde con invitados de lujo, ¿verdad? ¿Qué tenemos de invitado, Cristian Ávila? Mire, primero que nada invitamos autoridades de nuestra comuna, de nuestra provincia. Ella, política de tomo y lomo, mujer, casada, dueña de casa, gobernadora de la provincia de San Felipe. Me refiero a la señora Patricia Bofacafas. ¿Cómo está, señora gobernadora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le digo gobernadora, señora Patricia? Patricia. ¿Cómo está Patricia? ¿Cómo le va? Muy bien, Cristian, Juan Pablo, qué placer de estar en este primer programa. Espero que sean muchos, los vamos a estar mirando, los vamos a estar observando. Y de verdad les deseo mucho éxito. ¿Por qué hace falta un programa así que sea desinformado? Es un honor para nosotros que la primera dama nos desee tanta suerte. Sí, bueno, de todas maneras que sí. Es muy importante. Además, a ella le acompaña un hombre de las comunicaciones. Él durante muchos años, que no han sido muchos tampoco, porque no queremos que se note tanto eso de los años encima. Cuatro décadas. Ha trabajado en distintos medios radiales, ha hecho distintas apuestas a través de la comunicación. Y hoy es el asesor comunicacional de la gobernación. Me refiero a don Luis Ponce. ¿Cómo está Luis Ponce? Gusto saludable. ¿Cómo le va? Luis Ponce, Lascano. Luis Ponce, Lascano. Ponce por el papá, Lascano por la mamá. ¿Cómo les va? Bien, bien. Mucha suerte. Igual me sumo a las palabras de la gobernadora en este proyecto. Yo creo que todas las alternativas, sobre todo lo que se hace en provincias, son válidas. El esfuerzo y el trabajo y la dedicación a programas como este, que hoy día abren alternativas al mundo de las comunicaciones. Así que les vaya muy bien, que tengan buena sintonía durante esta temporada. Yo creo que vamos a tener buena sintonía, ¿no es cierto? Vamos a empezar interrogándonos un poquito sobre la vida cotidiana. ¿Qué te parece, Cristian? Claro que sí. Te invito a aceptarte. Gracias. Muchas gracias. Sin caerse un poco. Cristian, parte de tu quien quieras. Vamos a conocer un poco más la parte humana de nuestros invitados, si bien tal vez ustedes a través de este tiempo los han conocido por lo que ellos son como autoridades, a nuestro amigo Luis Ponce, a la señora gobernadora, a Patricia Pofa. Gobernadora, ¿ustedes dónde nació? ¿Dónde se educó? Cuéntenos un poco de su vida, empezando de sus ensayos. Yo nací aquí en San Felipe, en el hospital Luis Gajardo Guerrero, en esa época, aunque quedaba en Cajales. Estudié en la escuela John Kennedy, de aquí de San Felipe. Posteriormente fui alumna del Colegio Alonso Bercilla, estuve en el Liceo de Niñas y salí de cuarto medio del Liceo Roberto Mérez, en el año... hace mucho tiempo atrás ya. ¿Era buena alumna? Era... ¿Copiado en clave? No, era buena alumna, pero era un poquito más desordenada de lo normal, pero era muy buena alumna y eso está en antecedente con mis profesores que tuve en esa época. Así es que, fue una época muy bonita, pero aunque todo el mundo dice, me gustaría mucho volver a estudiar, yo, no, no me gustaría volver al colegio. Donde estoy viviendo, en la época que estoy viviendo, de verdad que lo estoy disfrutando mucho. ¿Después de una hora usted se fue a Antofagasta, creo? Estuve en Paraguay, viví un año en Paraguay, en el año 89 me fui a vivir a Paraguay, tuve un año allá y posteriormente me fui a Antofagasta a vivir. También estuve un año en Antofagasta y me vine en el año 92, volví a San Felipe. Y como secretaria administrativa y asistente personal del entonces candidato a concejal y alcalde, Jaime Mar, y entré a trabajar con él el 17 de marzo de 1992. ¿Cuántos años trabajó con él, 16 años? 18 años trabajamos juntos, sí, 18 años. Después me fui a Panquehue con don Luis Pradenas, un tremendo alcalde, un tremendo jefe. Y en abril del año 2010 me llaman de la moneda para ofrecerme el cargo de directora de la Fundación Prodemo de San Felipe, lo cual recibí con mucha honra porque había luchado. Yo había sido un soldado más de las campañas y estaba siempre ahí, estuve muy contenta de participar en el gobierno a través de la Fundación Prodemo. Y al año justo me llaman para ser gobernadora de San Felipe, un tremendo orgullo. Bueno, vamos a volver al pasado. ¿Era buena para copiar la gobernadora de San Felipe? No, nada, nada, no, no copiaba. Me gustaba mucho, a mí me gustó mucho leer, de hecho todavía lo practico mucho, todavía leo mucho. Me gustaba mucho la parte humanista, de hecho yo fui humanista. Me hubiese gustado mucho estudiar psicología, creo que esa es una carrera que me hubiese gustado, pero mis papás no pudieron. Y en ese tiempo mi abuelita es profesora normalista, mi mamá también, mi tía que está en Canadá, ella se fue en el año 78 a Canadá, también profesora. Y me hubiese gustado mucho ser psicóloga. Creo que esa es una carrera que me hubiese gustado muchísimo. Entiendo a todos los que están enfermos de la cabeza. Pese a Luis para la conversación. Ya vamos a seguir abordando temas del colegio. Luis Ponce Lascaros, su trayectoria. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó en esto de las comunicaciones? Primero, yo siempre he estado, desde que estoy con la gobernadora de San Felipe, trabajando junto del año 2011. Bueno, aparte de eso nos conocemos hace bastante tiempo, una amistad más allá del trabajo. O sea, el trabajo es una cosa y la amistad que tenemos es otra. Hemos sabido poner los límites y las diferencias de una a otra cosa. Y para mí siempre, yo he estado detrás de cámara, detrás de ambas, pero hoy día ha sido algo totalmente inédito. Para mí es distinto estar al lado de ella en una entrevista y eso se agradece. Usted era el que habla por la muela, ¿ah? No tanto por la muela, sino que el que la mira, le hace gestos, ella me mira, estamos bien, estamos malos, que seamos, que no seamos. O sea, el trabajo es en equipo y eso es lo que yo siempre quiero destacar. Es un motor que cada engranaje que forma parte de este motor, cumple una función vital, pero sin lugar a dudas de la cara visible, la cara responsable y por quien nosotros trabajamos para que a ella le vaya bien. ¿Es muy cascarrabia la gobernadora? No, para nada. Es fácil de tratar. Yo he tenido jefe bastante complicado, de genio. ¿Qué jefe? No, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. He tenido jefes complicados. He tenido de todo. O sea, yo tengo un máster en soportar jefes cascarrabios. No, hombre, la gobernadora no. De hecho, estoy curado de espanto. No, ella no. Ella tiene, no porque esté conmigo, pero ella tiene un sello. Normalmente, ella cuando llega, sagradamente saluda a todos los funcionarios de la gobernación. Entonces, ese es un sello que ella lo patentó, de que ella llegó en junio del año 2011 y hasta el día de hoy eso se practica. Entonces, cuando ella no saluda algo, porque viene ocupada, una corte, ¿qué le habrá pasado a la jefa? Viene enojada que no me saludó. Entonces, después sale, perdónalo. Hola, ¿cómo están? Entonces, ese es como un sello. Bueno, volviendo un poco, ustedes me preguntaban, yo soy puta vendino de Tomu y Lomo, familia puta vendino. No sé si de una familia de comunicadores, porque mi hermano también por largos años practica esto. Yo, desde niño, estudié en Putaendo, después estudié en el liceo de hombres en ese entonces. Tengo algunos semestros en la Universidad de Playa Ancha. A mí me gustaría haber estudiado Derecho, pero las condiciones... Estudié medio gachado. Claro, estudié medio gachado. Tenía dos opciones. Bueno, y mi mamá quería que yo estudiara contabilidad, porque decía, los contadores jamás se mueren de hambre, ganan mucha plata. Eso es cierto. Claro, quería... Eso es cierto. Quería... Eso es cierto. Quería mandarme al liceo comercial de Los Andes, me acuerdo. Y yo no... Siempre me gustó esto de las comunicaciones. De hecho, con mi hermano amábamos radio artesanal en la casa. Nos regalaron el primer equipo, ese tren. Uno ahí jugábamos a la radio. Y, de hecho, los primeros pasos lo vimos en la radio provincial. Después se vino primero que yo a San Felipe a la preludio. Y yo... Bueno, yo he hecho de todo. Año 80 y tanto estamos hablando. Año... 87. Mi hermano comenzó el año 88. 88, para decir. En el tiempo del plebiscito del sí y el no. Al principio yo no voté en el plebiscito del sí y el no. Sí, le hemos preguntado. No voté. No voté. ¿Sabe por qué no voté? Porque no tenía el carné nuevo. ¿Cuál tenía ese negro como líder? El verde. No, el verde. El verde. Yo trabajaba de guardia en el hospital. Ya. Y entonces te regalaban a algunos partidos políticos el carné para que tú lo sacaras, el nuevo, y fueras a votar. Pero yo cuando lo renové no me alcanzó a llegar. Por eso no voté en el plebiscito del sí. ¿Y por qué hubiera votado usted? ¿Por qué votó? Yo, yo, ¿por qué hice votado? Pues no. Ya. La misma pregunta, gobernadora. ¿Es Cascarray a su asesor comunicacional o no? Sí. ¿Está de más preguntar lo que dice? No, pero vamos a ver. A ver, aprendió una virtud la gobernadora que dijimos la tolerancia. Él ha aprendido muchísimo de esta gobernadora. Está muy tolerante, algo que no era, es muy cascarraria. No. Pero él es cascarraria cuando algo no resulta, cuando hemos trabajado mucho por algo y algo no, alguien no complementa todo este esfuerzo que estamos haciendo. Porque Luis lo decía muy bien, nosotros somos un equipo. Yo no podría funcionar sin todo el equipo que hay detrás de la gobernación. Tengo un equipo de grandes profesionales, funcionarios de carrera que llevan mucho tiempo en la gobernación y que hemos hecho un tremendo equipo. Entonces, claro, cuando hemos trabajado mucho y algo se cae y no funciona, sabe que todos hemos puesto esfuerzo. Porque yo trabajo a la par con ellos. Porque si hay que llevar sillas, yo llevo sillas. Si hay que subir escala, subimos escala. Yo soy una más de ellas. No soy de esas autoridades que están sentadas atrás del escritorio dirigiendo. A mí me gusta ser partícipe con ellos porque quiero que me sientan como parte de ellos. Si bien es cierto, en las autoridades estamos de paso, pero yo quiero dejar un sello especial. ¿Cómo se dio la elección de Luis Ponce? Porque antes Luis, en lo que se dice, era tirado más a la democracia cristiana. No, no, no se dice eso. Acláramelo, acláramelo. Yo fui militante de la democracia cristiana por una decisión personal, por una convicción política. Fui. Y de cómo, claro fui, y de cómo estaba en ese entonces entrado el partido, que era un partido de centro-derecha. Sin embargo, después comencé a darme cuenta que habían distintos o principios distintos a lo que yo pensaba. Y realmente no me sentía cómodo. Y de hecho, cuando a mí se me plantea la posibilidad de yo poder ser asesor del antiguo gobernador que estuvo, que era el concejal hoy día Rodolfo Silva, yo antes de eso yo renuncio voluntariamente a la democracia cristiana, tal como lo hizo Jaime Rabinet, que lo llamó el presidente Piñera, a Jaime Rabinet, que fue ministro de Defensa, que fue exalcalde de Santiago y ocupó varios cargos, y también era militante de la democracia cristiana. Y eso no lo puedo esconder, no tengo por qué esconderlo tampoco. Por ahí, en algún momento, precisamente con el tema de Jaime Rabinet, se habló inclusive de traición a la democracia cristiana. ¿Lo sintió en algún momento así? No, porque yo jamás esperé algo de la democracia cristiana y tampoco espero algo del partido del cual milito hoy día. O sea, yo creo que los que se sirven de los partidos tienen un mal concepto de los partidos políticos. Jamás, jamás en 20 años de concertación a mí me nombraron en un cargo y tampoco esperaba que lo hicieran. O sea, yo tengo la convicción de lo que yo hago, lo hago por lo que ellos se hacen, o por el aporte que yo puedo hacer. Ahora, si tomo la decisión de militar en un partido político, es una cosa personal. Claro, pero normalmente la democracia chilena se toma como asesor a la gente ligada a los partidos que están... No tanto, es que no tanto. Yo creo que, si tú analizas hoy día, los asesores normalmente no tienen la obligatoriedad de pertenecer a algún partido o no. Hay muchos independientes, que son obviamente con alguna tendencia, que son proclivas, que son proclivas a la jefa. Uno va a tener, por ejemplo, algún partido de oposición como asesor de alguien, que puede pasar en los cargos a lo mejor de concurso público. Conojo enormes días. Hay muchos jefes de servicio que son de la antigua administración, que son por un tema de concursabilidad, que no los pueden echar. De hecho, el director regional del Registro Civil, Pablo Mecklenburg, él fue seremis de educación en el gobierno de la expresidenta de Chile. Ahora, gobernadora, una pregunta yo creo que es bien importante para que la gente de la CEP la entienda. ¿Por qué Renovación Nacional? ¿Por qué Renovación Nacional? Mira, cuando yo empecé a participar en política tenía 18 años y yo no voté en el plebiscito del sí y el no porque no alcancé a estar inscrita en los registros electorales. Pero apenas cumplí los 18 años fue como mi regalo personal irme a inscribir a la Junta Electoral. Porque yo vengo de una familia política. Mi tata, que en paz descanse, él fue regidor en la comuna de Putaendo y mi tío, Alberto Díaz, fue alcalde de la comuna de Putaendo en el año 52, exacto. Por lo tanto, cuando yo le digo a mis abuelos, yo quiero participar en política, ellos estaban felices. Y pensaban que yo iba a militar en la democracia cristiana y le dije, no, yo voy a participar en política y acabo de firmar mi militancia a la UDI. Yo empecé en la UDI cuando tenía 18 años con Pedro Peral en ese tiempo que estaba como coordinador de aquí de lo que es la UDI. ¿Y por qué la UDI precisamente? ¿Por qué ese partido? Porque, mira, yo participé en una de las protestas que hubo cuando pasamos de ser educación de estado a educación municipal. Participamos en unas protestas y me acuerdo muy bien que estábamos al frente de la municipalidad en ese tiempo, era ministro de educación Gaete y alcalde Claudio Rodríguez. Y yo estaba protestando con pancartas arriba de un escaño, obviamente todo dentro de la normalidad, porque en ese tiempo existía mucho respeto por las autoridades todavía. No se podían pintar los puestos. No, no podíamos pintar los puestos. Y no había Twitter. Y no había Twitter, no había Facebook. No, se veía increíble esto. Y de repente siento que algo me tocaba la espalda. Entonces yo pensé que eran mis compañeras y me doy vuelta y era mi abuelita. Entonces me dice, hija, baje. Me llevó a la casa y me dijo, siéntese ahí, vamos a conversar de lo que es política, yo lo voy a explicar. Y usted va a elegir qué camino va a seguir. Y desde entonces yo tuve una ala mucho más derechista. Conocí la historia desde primera fuente. Mi mamá fue activista política. Mi abuelita trabajó la campaña de Rodomiro Tomich aquí en la provincia de San Felipe y también de Eduardo Frei Montalva. Y mi mamá fue secretaria personal del ex entonces diputado Eduardo Cerda. Por lo tanto venía con un tema muy político. Entonces ella cuando yo defino perfecto, yo ya escuché tu parte. Le digo, yo voy a militar en la UDI porque a mí me gusta. Yo siento que tengo un ala más liberal, o sea, un ala más conservadora, pero también tenía unos grillos en la cabeza un poco más liberal. Entonces milito en la UDI y en el año 92 cuando entro a trabajar con Jaime Amar me doy cuenta de que yo no soy tan conservadora como algunos piensan y me voy a Renovación Nacional porque Renovación Nacional siempre he tenido dos alas. Una más conservadora y una mucho más liberal. Y yo me considero mucho más liberal. Bueno, ahora Luis, ¿ustedes están decepcionados de la política en el tiempo que han estado inmersos en esta? ¿Le creen a los políticos, sea de gobierno, sea de gobierno? Yo siempre he dicho que con guitarra es distinto. Y como en los gobernadores hemos comprobado que de afuera las cosas se ve distintas a como se ve de adentro. Yo, mi opinión personal, no he decepcionado a los políticos, sino que puedo estar un poco desconforme, no he decepcionado, desconforme con el sistema. Que a veces uno quisiera hacer más. Pero a nosotros nos pasa a veces la impotencia que tenemos con la gobernadora que nos gustaría solucionar un montón de cosas que tiene la gente y no se puede. Y la gente no lo logra entender que no se puede. Que no logra, y lo tiene hasta a veces por qué entender que este trámite, que este papel, que esta otra cosa, sino que quiere una solución efectiva ya. Inmediata. Inmediata. Y esas cosas muchas veces como que te quitan fuerza. Pero después nos remonemos, nos paramos. Pero Luis no será un defecto del sistema burocrático que traba la pelota, como se puede decir. Es que la administración pública es así. Yo cuando llegué a la gobernación, me acuerdo, esto es una anécdota, yo llevaba dos o tres días, entonces hubo una reunión para conocer, porque obviamente era un cambio de gobierno y había varias personas que eran nuevas, entonces me incluía yo. Entonces me preguntan a mí, ¿qué espero yo de la gobernación? Y yo le digo que no sean tan burocráticos. Casi me pegaron. Claro, porque yo venía de un sistema privado donde es más ejecutivo, donde es así. Claro, trabajé con un señor, ¿te acuerdas? Sí. Con el mismo apellido. Que decía, apúrate, apúrate. Entonces uno chicotea los caracoles. Claro. El sistema público no. Tenés plazo. Y tenés que cumplirlo, impostergablemente. A veces un papel tiene que pasar ciertos canales, ciertos conductos que la gente no lo logra entender. Pero te acomodás. Y el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse a acomodar. Así la gobernadora a veces, por ejemplo, ella insta, llama y pucha, se pasea. A veces también guita y se obsecciona con algunas cosas, pero la ley del sistema sigue. Y hemos tratado de acomodarnos a eso. Porque no queda otra solución. Por eso les digo yo, con guitarra, amigo, es distinto. Señor Danilo, no sé si tendrá listo el videoclip. Cristian, invitados. Los voy a invitar a ver un videoclip de un grupo más. ¿De qué sería? Es una frase alagona. ¿Qué sería? No, es un videoclip de un grupo, Dragma, la canción se llama Chine de Nada, que es en contra, se podría decir, de la política establecida. Para que lo veamos, lo disfrutamos y luego volvemos del videoclip. ¿Qué parece? Esta canta empieza con una nación. Escondida, larga y flacuchenta que sube por América Latina. Pero baja por su teléfono y se cochina. Está que un tomo al día piso. Y un Diego de Alvaro Rojo. ¡Se llama Chine! Puro Chile es tu cielo azulado, corrupción y gobierno enamorado. El jaguar de Latinoamérica, ¡hey! Tenemos los regos más recordados. Número uno en discriminación. Número uno en contaminación. El dictador más famoso. Y el tenista más subioso. Si eres la pucha y mujer o niño, debes saber que no tienes opinión. Y si necesitas quejarte, el presidente no está de tu parte. Chile nace, Chile muere, Chile llora, Chile nada, Chile lindo, Chile gringo, Chile punto, Chile nada. Chile vive, Chile ruega, Chile pobre, Chile nada, Chile pierde, Chile siempre, Chile gana, Chile nada. Chile no está de tu parte. Tenemos que levantar algo más que la verga y empezar a sacarnos la mierda para ver cuantos que no les queda. A los putos que tienen las cuerdas, que manejan todos los sistemas. Chile miente, Chile calla, Chile falso, Chile nada, Chile siente, Chile mira, Chile aguanta, Chile nada, Chile vive, Chile ríe. Chile Santa, Chile Nada, Chile Libre, Chile Nunca, Chile Hueón, Chile Nada Bueno, Cristian, invitado luego, este simpático Qué buen tema, qué interesante Todo cuesta el sistema Estoy seguro que lo disfrutaron otros invitados Me gusta mucho, la letra me conlleva No, 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 yo no podría decir de la gobernadora No sé si puedo yo revelar algunos secretos Algunos secretos de gabinete No, a la buena le gusta mucho la música en español La música romántica Y ella se relaja mucho No me relaja esta música La estresa De hecho, tú sabes que yo acostumbro a hacerme masaje Y cuando uno va donde las terapeutas Te ponen música así como que está cayendo agüita Yo le digo no, no, no Aquí la que paga soy yo, poneme musiquita que yo entienda Poneme Arjona, Lucho Jara, Alberto Plaza Que de repente también Sí, también me hago suelo Bueno, siguiendo el hilo de este tema Que es básicamente en contra del sistema Se podría decir, sistema fáctico en sí Que gobierna Chile y grandes países de Latinoamérica ¿Qué opina usted de la alta rechazo de la gente ir a votar a las elecciones pasadas de alcaldes? ¿Va a volver a ocurrir esto nuevamente? Se da cuenta ahí que también se refleja que la gente no está conforme con ustedes, los políticos Obviamente nosotros vivimos una muy baja reacción a las elecciones municipales de octubre del año pasado al año 2012 Esperamos y es por eso que el gobierno ha hecho una campaña tan importante Donde ha unido rostros de comunicación para hacer un llamado a la comunidad que vaya a votar en las elecciones primarias Yo siento que si queremos que nos representen nuestros candidatos, debemos ir a votar Debemos levantarnos, debemos dejar el computador a un lado y tenemos que ir y votar porque nosotros queramos Porque no sacamos nada cuando después tú vas a un lugar y dices Pucha, gobernadora, es que salió esta persona y nosotros no queríamos que saliera esta autoridad En distintas comunas, no estoy hablando de una específica ¿Usted fue a votar? No, es que no fui a votar, entonces no reclame ¿Pero cambia algo el sistema gobernador, este sistema binominal que permite que siempre los dos poderes más grandes estén en pugna? Y no cambia una parte binominal Todos hablan del binominal Y en el fondo del corazón de todos los políticos de Chile, nadie quiere cambiar el binominal Y eso es una realidad aquí y en el mercado Entonces vamos a seguir eternamente dándole cuenta el binominal Es que el binominal, cuando se presenta la propuesta que hace el ex senador Jaime Guzmán En la Comisión Política del año 88, el binominal era el único sistema que permitía el equilibrio de fuerza en el Congreso Perpetuar ambos sectores, digamos, en el puesto O sea, hoy día Es un sistema único donde el que pierde gana, tenemos que hacer Es intrínsecamente injusto para algunos Por ejemplo, se daban las primeras elecciones parlamentarias donde un senador determinado sacaba, por ejemplo, 20.000 Y el segundo compañero lista sacaba 9.000 En cambio, el tercero sacaba 7.000 y el tercero era el que quedaba O sea, eso te da un equilibrio de fuerza O sea, es intrínsecamente perverso, que lo llamamos así Pero Luis, ¿qué pasaría? ¿Debería la oportunidad de nuevas fuerzas? ¿Por qué siempre tienen que estar los mismos? No, no están los mismos Yo creo que deben a la derecha, a la izquierda Debe haber un equilibrio Yo creo que más allá de los mismos ¿De qué nos protege, por ejemplo? Utilmente una representatividad Yo creo que ahí va la clave de que tú te sientas representado Porque tal como lo decía la gobernadora Tú has cubierto en tu actividad periodística Las manifestaciones de los estudiantes Pregunta cuántos de esos cabros han ido a votar Y por qué no van Pero por qué no van Pregúntale por qué no van Hay una tendencia nueva Hay una opinión nueva de parte de la gente Que se ha obtenido de ir a votar en las elecciones De que es la misma pomá que venden los políticos Eso de endosar al votante la responsabilidad De no querer ir a votar Si derechamente el descontento es de parte de la gente Y no de la política hacia la gente Exactamente Lo que pasa es que Porque tú tienes alternativas Porque se presentan varias alternativas Se presentan varias alternativas Y tú eliges Exacto Tú eliges con quién te representan Lo que pasa es que yo también creo que En las campañas políticas, digamos así Se ofrece mucho Y cuando tú llegas al cargo Te das cuenta que no puedes hacer todo lo que tú quieres Porque tienes, y lo decía Luis recién Un sistema bastante burocrático Por lo tanto, cuando dice Hacían campañas municipales, presidenciales Vamos a pavimentar las calles Se dan cuenta que no hay plata para pavimentar las calles Que no hay proyectos para pavimentar las calles Que las calles, de acuerdo a una normativa Que salió el 1 de julio del año 2005 Las calles pasan a administración de los intendentes Y los intendentes no hay una glosa específica Para pavimentar calles Y te das cuenta que quieres mejorar la educación Pero que también esto es una mesa Donde están los profesores Donde está el municipio Donde están los alumnos Pero también donde está la familia Y hay una de esas patitas que no funciona Y tú te das cuenta que no puedes hacer todo lo que ofrece Entonces, la gente se va Lo que pasa es que no se conoce Y por eso lo que decía Luis es muy cierto Cuando nos han criticado Muchas veces nos han criticado para los temporales Que la gobernadora está encerrada en su oficina Pero yo no estoy encerrando en mi oficina calentita Estoy coordinando, estoy trabajando Estoy consiguiendo materiales Estoy viendo con el municipio Entonces, es otra cosa con guitarra O sea, aquí no hay quien a criticar No porque uno está ahí Y manda a bachar dos bollos Tres bollos Va a ser un gran hacedor de cosas Un gran hacedor de cosas Una persona que tiene visión de futuro Visión de educación Visión de salud Visión de ciudad De crecer De ver No puede ir todos los días al ministerio Muy bien con Andrés Con Olga Que es mi asistente social Ellos saben su pega Y no porque ellos vieron de los gobiernos anteriores Yo los voy a tener ahí Aislados en el sistema Entonces, creo que No hace falta tanto prometer cosas Sino que Tener una visión de ciudad Integral Con autogestión Donde podamos hacer cosas Mancomunadamente Y va también Juan Pablo Disculpa Va también un poco De la irresponsabilidad De los candidatos Prometen lo que no pueden cumplir Yo creo que prometen Claro, lo que tú dices Lo que no pueden cumplir Exacto Y prometen cosas Que tendrán después No quieren cumplir ¿Por qué no quieren cumplir? Porque Se les olvida Se les olvida Llegaron al poder O en la pomada De vender la pared Llegan a la pomada Del sistema O es por lo mismo Muchas veces En cuanto me hizo La gobernadora Con las imposibilidades De completar O a veces La misma comunidad No entiende Muchas veces El cargo Al cual están eligiendo Por ejemplo Yo trabajé con un parlamentario Seis años Fue asesor de él ¿Qué parlamentario ¿Qué parlamentario fue? Patricio Gornel Ya Y normalmente Los diputados Hoy día Bueno, por esencia Son los que hacen las leyes Y compran un papel De fiscalizador De las autoridades Del Estado Pero hoy día Tú los veías Los parlamentarios Como prometedores De un montón de cosas Y no es así Falta Igual que los senadores No es así ¿Falta en ese aspecto Conciencia cívica? ¿Le falta madurez cívica A la gente? Bueno Es que la gente Perdón gobernar No lo elige Por lo que elegirlan Sino por lo que prometen Por lo que prometen Tú dime Eso falta capacidad cívica Claro Tú dime Tú también Trabajas en un medio De comunicación Cuando normalmente Entrevistas a un parlamentario Él te cuenta La cantidad de proyectos De ley que ha presentado Fume Pues no vende No va en pauta Pues si te promete cosas Te promete cosas Porque a mí puede hacer gestión Si esto es válido Puede ir a golpear la puerta Un ministro Puede ir a golpear la puerta De la intendente Que la gente se puede avaliar Con la gobernadora Es válido Pero cuando por ejemplo Si yo soy unión En el año legislativo Presenté 50 proyectos De las cuales tengo dos leyes No le importa Luis Ahora Dame un minuto Puedo hacer la última pregunta La voy a dejar planteada Para cuando volvamos La voy a dejar planteada Si falta conciencia cívica ¿Por qué nos hemos preocupado De eliminar precisamente Un ramo tan importante Dentro de la educación Como es la educación cívica? Se las dejo planteadas Para después de la pausa ¿Dónde es más fácil comprar? En librería comercial Que tiene para usted Todo en artículos para escolares Cuadernos con distintos motivos Todo en lápices Mochilas Artículos de escritorio Calculadoras Tacos Agendas Todo en computación Tintas originales Mouse Teclados y PC Toner y tintas originales Compatibles High quality Contamos con fotocopiadora Papel normal y de planos Y lo que mejor nos caracteriza Nuestra atención personalizada Visítenos en nuestras Seis direcciones De Esmeralda 315 O'Higgins 221 Esmeralda 333 Local 14 En Los Andes Coimas Esquina Santo Domingo Coimas 214 Y Salinas 153 En San Felipe Librería comercial La librería líder Del Valle de Aconcagua Emergencia Concagua Una red de comunicaciones Que informa al instante Búscanos y únete en Twitter Y Facebook Emergencia Concagua Infórmate cada minuto Lo que sucede en el valle Somos una red informativa De la provincia Síguenos en Twitter Y Facebook O visita www.emergenciaaconcagua.cl Casa Sofra La tienda con el surtido más amplio Y los precios más económicos De Los Andes Para esta temporada Otoño-Invierno Encontrarás Pijama de Polar Polerones Cubrecamas de Polar En distintos diseños Además Todo en ropa interior Para dama y varón Ropa para bebés Pijamas Y buzos para niños Jeans en distintos colores Y marcas Calcetas Y todo lo que usted pueda imaginar En ropa para la familia Además Contamos con Sofra Hogar Acá podrá encontrar Comoda para niños Clóset Muebles de cocina Veladores Colchones y marquesas De una Una y media Y dos plazas Y mucho 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 más En muebles Recuerde Sofra Tienda Y Sofra Muebles Solo En Los Andes Tuyo es el poder Le gusta la buena mesa Restaurante entre parras Lo espera con un exquisito tenedor libre Todos los fines de semana y festivos Donde podrá disfrutar de una gran parrillada Platos típicos chilenos, ensaladas, mariscos Y los más ricos postres caseros Contamos con área de juegos infantiles En un amplio patio donde disfrutará de la naturaleza Restaurante entre parras También cuenta con el mejor servicio en matrimonios Fiesta de gala y todo tipo de evento En un magnífico y amplio salón recientemente inaugurado Y por supuesto Y por supuesto La mejor atención Nos dedicamos al 100% para que su evento sea el más especial Restaurante entre parras Los espera en calle larga sin número Parcela 9 Sector El Castillo Ya estamos de regreso junto a este programa Desinformados El cual tiene como misión llevar la información distinta Entregar una postura diferente a todo lo que vemos diariamente En nuestra comuna, en nuestro valle Pero entregando visiones alternativas Dejamos planteada la pregunta Gobernadora, falta educación cívica Pero nos hemos preocupado de eliminar la educación cívica De ramos de nuestra educación Se eliminó hace ya bastante tiempo atrás Yo me acuerdo que yo estudié igual que usted En el liceo Roberto Mere Y el profesor de educación Félix Castro Y yo tenía Mis mejores notas Estaban en la educación cívica Aunque era muy suave La educación cívica en esos tiempos Recuerda que estábamos todavía en el gobierno militar Había que hablar de pasiva No había que hablar de pasiva Muy suave de la elección presidencial Básicamente temas muy puntuales Muy poquito Pero creo que a nuestra sociedad Le hace mucha falta La educación cívica Porque hoy día también se agrega También recordemos que en noviembre Van a estar las elecciones De consejeros regionales Que es un nuevo cargo La gente tiene que volver a conocer Que es un consejero regional Aunque hoy ya los conoce mucho más Producto de la gran gestión Que han hecho los consejeros regionales En la provincia de San Felipe Conozco uno cercano Lo conozco Los tengo 24 horas al día 24 horas al día Entonces ¿podrían acusar golpe Con respecto a la falta de Sí, por supuesto Si vimos por parte de la ciudadanía Sí, yo creo que sí Bueno Son tiempos distintos Está la transversalidad Hoy día de las redes sociales Porque A ver Yo le he dado Y dio una importancia Muy vital al tema De las redes sociales Es como un reportero Popular urbano Nosotros Y la fuente más rápida De información Mira, yo te voy a reconocer Que nosotros En temas de Cuando nombramos nosotros La gobernación Estamos en contingencia Tú no te puedes llegar Normalmente a las redes sociales Porque muchas veces En emergencia Como temporal O cosas así A través de las redes sociales El Twitter El Facebook Tú te vas enterando Lo que está pasando En algunos sectores Y tú a lo mejor No puedes darle fidelidad En un 100% Pero te da una luz De poder creer Lo que está pasando Pero son tiempos distintos Hoy día la juventud O la comunidad O la opinión pública Mira la autoridad No en forma De transversal O sea En forma vertical Tú antes mirabas A la autoridad Hacia arriba Hoy día la miras De par a par Disculpa Pero por qué Tendría que En tiempos anteriores Pretéritos Mirarla hacia arriba No sería mejor Haberla mirado siempre De frente Pero con respeto O sentiosaron O sentiosaron También porque Yo no me aconsejo Por lo menos Yo no me era Yo no estaría hacia arriba No, porque eran Estilos distintos Eran tiempos distintos Eran cosas totalmente Distintas Hoy día No es malo Que se mire a la autoridad De cara a cara Porque te da un feeling Lo que es malo Es cuando no se tiene El respeto al cargo Y a la persona Exactamente Porque yo no puedo estar Tú dime Alguien Por ejemplo No sé si ustedes Se recuerdan Un par de semanas atrás De una periodista En Estados Unidos Que se para Una sala de conferencia De la Casa Blanca E increpa Al Presidente Obama Pero le falta el respeto No, dice Presidente Dice Presidente Ellos son muy respetuosos De la institucionalidad Mr. Presidente Pero quizás La diosincrasia Ella le increpa Y al Presidente Le dice No le voy a decir nada Porque el tema Que usted me está planteando Es de un largo debate Por eso la voy a respetar Que me haya interrumpido Pero en ningún momento La toman detenida No sé Como correr el puente del rey Bueno Después vamos a hablar Y tal como lo dijo El Presidente Salió jugando Dijo ¿Es abrigo suyo? Que bueno Me alegro mucho Todo el dice Vale Mira vamos a ¿Hay algo interesante? Vamos a distender Algo nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo No se lo comió a nadie No lo hemos comido a nadie ¿Es nuevo? Es nuevo Tengo mucha atención ¿Va la música ¿Va la música señor Danilo? No Pero vamos a jugar igual Eso pasa Eso pasa El comienzo Era Esto permite Como al corregir Todos los errores Bueno Explique el juego ¿De qué se trata eso? Hay gente del Valle Como un programa Que se da No Nosotros inventamos esto Que son varias caritas De gente amiga O entre comillas enemiga De nuestros dos invitados La gobernadora Luis Pons Ellos van a tener Que sacar esta baraja De esta baraja Permítame revolverla Revuélvala por favor Vale Revuélvala Caritas Pero no ponga ¿Usted sabe quién hay? ¿A quién? No, no No vuelva bien No vuelva bien No se está escapando Venga en el programa Ya Hay de todas las caritas ¿No es cierto? Hay de todas Esta carita es feliz Ya Bien Me parece estupendo Se ha parajado la carta Como decía Señora gobernadora Como decía Tamariz Saque Y Ya Yo lo voy a mostrar A la cámara Vamos a mostrar El alcalde Patricio Freire ¿Sabes señor director? Oye ¿Sabes dónde la sacaron? Tan bonita Buena producción Sale joven Patricio Freire Ya Vamos a empezar con lo Patricio Freire Eh Bofa Para ambos Para ambos Patricio Freire ¿Qué opina de él? Alcalde de San Felipe ¿Algo más? O va a decir Paso No El alcalde Freire Nació A ver Lo que pasa es que Al pato yo lo conozco Fuimos apoderados De De cursos de nuestros hijos En el colegio Greenland Ahí Lo conocí A él y a su esposa Y Mi marido Fue Participó En la cámara de comercio Junto con Patricio Freire Pero mis lazos Son Netamente Él Como alcalde Y yo Como gobernador ¿Sí? ¿Va a consultar algo? No Don Luis Ponce Solamente lo conozco Por razones de trabajo Ya Le quedó La vara muy alta En la administración municipal Y espero por el bien De esta ciudad Que lo haga bien ¿Cómo lo está haciendo ahora? Bien De la 1 al 10 ¿De la 1 al 10? ¿Qué nota le pone a Patricio? A nuestro alcalde Patricio Freire ¿De la 1 al 10? ¿Sí? ¿Y por qué? De la 1 al 10 Lo que pasa es que yo siento Que todavía Para Lo que siento que todavía Para ponerle nota A Patricio Muy pronto ¿Sí? Falta tiempo Falta tiempo ¿Cuánto tiene? 6 meses 6 meses como alcalde Entonces sería injusto De mi parte Se salvó Sería injusto De mi parte Ponerle una nota Porque él lleva Muy poco tiempo Yo creo que Al año A los 2 años Vamos a poder Yo creo que al año El año El tiempo suficiente Para evaluar ¿Cómo es la relación De usted En catástrofe En temas netamente Bueno nosotros El día de la emergencia Trabajamos coordinadamente Con la municipalidad De San Felipe Como lo hago Con todos los alcaldes De la provincia Pero obviamente Como San Felipe Es la capital De la provincia Trabajamos mancomunadamente Por lo menos Por mi parte Luis ¿Cómo lo ves tú Comunicacionalmente Esa empresa Viene delante de las cámaras Está aprendiendo Está aprendiendo Es que mira Tal como lo comentaba La gobernadora Él viene de una acción Totalmente distinta Él es un empresario Pero le falta Más que nada Un manejo comunicacional Que eso lo vaya aprendiendo Con la experiencia ¿Tú crees que en estos 3 años y tanto Que le queda Sí, obviamente ¿Va a tener experticia? Nadie llega a los cargos Aprendiendo No Y uno no Cuando llega a los cargos Es muy difícil Dirigirse Por lo tanto Yo creo que El buen comunicar El buen comunicar Le va a permitir Que le vaya mejor En su gestión Perfecto Porque puede hacer Muchas cosas bien Pero si uno las sabe Comunicar Le va a ir bien Sí, claro Y aquí hay un buen asesor Por eso le pregunté No crees que me estoy ofreciendo Por si acaso Si no salvo Lo hago guardar Se salvó El alcalde Patricio Frey No, si no se salva Si es la opinión Si es la opinión Si lo califican más No se salva Pero póngalas más abajito Porque si no Ahí se ven ¿Quién le tocó a Dolby? Vamos a ver ¿Quién tocó? ¡Oh! Don Ricardo Concejal Ricardo Covarrubias Concejal del Partido Lo conozco Desde que yo Comencé a reportear En la radio Preludio Él reportaba Para la radio Nuevo Mundo ¿Se acuerdan de la radio Nuevo Mundo? Sí, señor Y ahí hizo algunas cosas En la radio chilena En ese entonces Siempre como muy ligado A la iglesia Todos subían Andando en su bicicleta Ahora le cambió La llanta Claro Concejal Por segundo periodo ¿Entendés? Sí Una muy alta votación Pero tiene un defecto Lo voy a decir Con sus palabras Sí Quien habla Mal de mí Sin estar presente Porque no sabe hacerlo Cuando estoy presente Ya Eh No sabe Muchas veces Aprovechar los momentos específicos A ver Es más crítico que constructivo Más crítico que constructivo ¿Ya habló mal de ti? No, no mal de mí No, lo digo ¿De gestión? No, lo digo Es que normalmente Siento que el concejal Y lo voy a decir a modo personal Ya A modo muy personal No lo voy a hacer Como asesorólogo Como Luis Ponce Yo tengo identidad Tengo mi identidad propia Sí, sí Siento que No ha sabido Sopesar las consecuencias De lo que él hace Porque Ha sido una persona Muy crítica Sin ser constructivo Y ha aprovechado Muchos conflictos sociales Para ser crítica Sin ser constructivo Sobre esta materia Gobernadora ¿En algún momento Usted se ha sentido Pasada a llevar Ofendida Molesta Por algún comentario Que haya sido dirigido No solamente a la gestión Sino que a la persona Además Él estaba pidiendo Su destitución Como gobernadora Él estaba pidiendo A mi destitución Como gobernadora Pero también Él debe reconocer Como autoridad Estaba cometiendo Una irresponsabilidad Con los vecinos De la provincia De San Felipe Por lo tanto Cuando como autoridad Cometemos irresponsabilidades Tenemos que también Tener la capacidad De hacer medias culpas Yo con Ricardo Lo conozco hace mucho tiempo También a Ricardo Covarrue Somos todos sanfelipeños Finalmente Y todos vivimos acá Si estos cargos Son circunstanciales Cuando yo termine De ser gobernadora Voy a volver a ser La misma persona Que he sido siempre Porque estando en el cargo No he cambiado Absolutamente nada Yo uso la locomoción colectiva Ando a pie Hago exactamente lo mismo Por lo tanto Voy a seguir viviendo acá Pero lamento Que Ricardo Haga de los temas Sociales Importantes De nuestra provincia Un show mediático Ahora Con respecto a lo mismo Usted nos comentaba Nos informaba Al comienzo De nuestro programa Que usted participó En protestas ¿Cómo se abordó hoy día Desde la vereda de Enfrente Una protesta? Pero también te decía Que si bien es cierto Habíamos hecho manifestaciones En ese entonces Yo estudiaba en el liceo de niña Cuando pasamos de ser Una educación estatal A una educación municipal Y las protestas Eran totalmente distintas Yo no me recuerdo De verdad te lo digo Con la mano en el corazón Y muy responsablemente Yo nos veíamos Un carabinero Y de verdad Que era muy complejo Para nosotros ¿Se le tenía temor A la autoridad? No temor Sino que mucho respeto Yo me acuerdo Que en esos tiempos De que un alcalde Un gobernador Me acuerdo perfectamente De los gobernadores Urrutia Que hubo Urrutia Que llegaba Con una capa El liceo De verdad Te daba mucho respeto Ante Pacheco Ante Pacheco Entonces te daba Como mucho Daba mucho respeto Aparte que un gobernador Fue a un colegio En esos tiempos De verdad que era Fiesta Bueno ahora presiñándole Al tema de la moneta No podemos comparar Tampoco con la sequía Del 68 Porque la sequía Del 68 La comuna De San Felipe Tenía casi 30 mil habitantes Hoy día somos 74 mil Por lo tanto El consumo Es mucho mayor Los cultivos Hay más cultivo Hay más Se ocupa mucho más El agua Ahora siento Que las autoridades De gobierno Vinieron a entregar Un planteamiento Claro Fue la oportunidad Lo dijimos En off Con Cristian Ávila Fue la oportunidad En que todos Los movimientos Sociales Y autoridades Levantaran la voz Y le dijeron al gobierno Esto no me gusta Esto me gusta Podríamos hacer esto Podremos hacer esto Otro Era para plantear Esa reunión Muchos sufrieron De una enfermedad Que se llama mutismo Porque Covarrubia Yo quiero saber Covarrubia habló Yo estuve No, si, si Yo estuve Si yo estuve Pero yo me hago A la siguiente consulta Yo sé que las sesiones Del consejo Son públicas Y las actas Quedan grabadas Quedan escritas De que él es concejal Quiero saber Cuál ha sido Su propuesta Como concejal En solucionar El tema De la seguida ¿Cuál es? Una propuesta Ha pedido al alcalde Que constituya En una mesa Ha pedido al consejo Que se le instruya A la gobernadora Para que informe Las gestiones O es llegar Cuando se están quemando Neumáticos En las coimas O es llegar Cuando la gente De OHL En Chacrilla Tiene algún conflicto Laboral Que una cosa privada O tomarse el puente El rey Cuando tú sabes Que si vas a tomarse El puente El rey Te van a llevar detenido Es una buena Es una buena Yo pregunto eso Porque si yo soy crítico Si yo soy crítico Digo Tengo que defender El proyecto O estoy en contra El proyecto 244 De COERCO Por el tema De los glaciales Que son 3, 4, 5, 6 Pero ¿Cuál es mi propuesta? Como concejal ¿Cuál es la propuesta Que yo voy a dar Para solucionar? Si hoy día el tema Podría ser ambientalista La llevan Cuando tengo de verde Es una buena oportunidad Para preguntar precisamente Sobre estos temas Para pasar a la próxima carita Para no detenernos Bueno, ahora Lo que está Con respecto al agua De don Ricardo Covarrulla ¿Usted cree que es una falacia Lo que él argumenta Que todo el agua Se está yendo para Quillota Y nosotros vamos a quedar secos Mira, definitivamente Eso no es verdad De hecho en las mesas Que se han estado trabajando Porque esto no lleva horas Desde mucho tiempo Que se están trabajando En las mesas Hay acuerdo con los regantes Y obviamente Como autoridad Vamos a defender Que los agricultores De la provincia de San Felipe Específicamente Los que se abastecen Del río Aconcagua ¿Qué es lo que más se ve? Porque tenemos problemas graves De sequía Como es Santa María Y específicamente El sector de Jaüel O como es el sector De Bellavista En la comuna de San Felipe Pero específicamente Los acuerdos Que existen En la primera Segunda Y la tercera sección Del río Aconcagua Se dice Que el 1,5 metros cúbicos De agua Se queda El canal de Curimón Justamente para regar Los que los tiempos Los predios De Curimón Y cuando el alcalde Pradena Lidera en la mesa De agua Dice Perfecto Pongamos en marcha Los pozos De Panquehue Pero el agua Se queda en Panquehue Y el del río Que sigue hacia abajo Entonces por lo tanto Se está cubriendo Las necesidades Del valle No vamos a ser Responsables Como autoridad Para cambiar de carita En dos ocasiones Se dijo La gobernadora De la instrucción De que actuar a carabineros Curimón Puente del Rey ¿Están así? A ver De Curimón quedó muy claro Y muy establecido Porque la misma junta De adelanto De Curimón Fue muy enfática En los medios de comunicación Es decir que ellos Habían hablado con carabineros Para cortar el tránsito Producto de la cantidad De niños y adultos mayores Que estaban En la plaza de Curimón En la plaza de Curimón Porque miraban Y ellos Aparte que ellos Esperaban mucha más gente Y eso no lo podemos discutir Esperaban mucha más gente Y Ricardo Figueroa Se acerca al mayor De Carabineros Y le pide cortar Porque los buses Pasaban Y estaban los niños Habían globos Que se yo Y él pide el corte de calle Yo como gobernadora Jamás pedí el corte de calle Es más Le pedí al mayor Coordinar En forma expedita Con los dirigentes De Curimón Porque esa siempre fue La disposición De esta gobernadora Y en lo que respecta Al Puente del Rey Efectivamente Yo Debo velar Por la seguridad pública De nuestra provincia Lo voy a volver a hacer Si es necesario Porque creo que No corresponde Creo que hay otros medios Para dar a conocer Creo que podemos presentar Voy a pintar la casa De negro ellos Exacto O sea Mañana nos enojamos Con el alcalde Y vamos todos A pintar la municipalidad de negro Pero quizás Si va la represión Que se ha hecho Oye tú Es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que Ahí vemos Sabimos perfectamente Que todo esto Estaba armado Ellos sabían Que Carabineros Iba a estar ahí Independiente de eso Siempre se genera A ver Cuando hay una protesta Y cuando hay Un desorden público Como querer pintar El Puente del Negro Siempre se genera Un forcejeo Sé y yo Pedí informes A Carabineros Que no se actuó En forma excesiva Estaba Carabineros Se actuó Como se actúa En cualquier marcha Hubo un forcejeo Porque obviamente Tú no quieres Que te lleven detenido Entonces Se genera un forcejeo Natural Un tira y afloja Un tira y afloja Pero obviamente Como mujer Te voy a hablar como mujer Porque la coordinadora Es mujer Como mujer Jamás voy a aceptar Que se le levante la mano A otra mujer Porque yo soy muy solidaria Con mi género De hecho ella va a presentar Querella O presentó ya querella Contra la ropa uniformada Ella debe presentar Está bien Está bien Perfecto Sigamos Sigamos Vamos con la carita Revuelva 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 Como siempre La revuelva usted Recuerde que está compartiendo Junto a nosotros La gobernadora provincial Patricia Bofa Luis Ponce Comunicador de trayectoria Acabamos de revolver las caritas ¿A quién le toca Las caritas? Gobernador La gobernadora ¿Quién viene? Carita, carita, carita Jaime Amar Jaime Amar Exalcalde De la comuna De San Felipe ¿Considera que puede haber sido Su mentor? ¿Cómo fue su relación En ese periodo En donde usted Estuvo trabajando Con Jaime Amar? A ver, Jaime Amar Fue un gran alcalde De la comuna De San Felipe Es decirlo Es no conocer Cómo estaba la ciudad Cuando asumimos Cuando asumimos Digo yo Porque yo entré En esa oportunidad A trabajar con él En la municipalidad De San Felipe Como su secretaria personal Y me pagaba el sueldo De su bolsillo No de platas municipales Ya Y todo lo que yo usaba Para los trabajos Era comprado Con plata de Jaime Amar No con plata de la municipalidad ¿Aprendió política de él? Sí, por supuesto Lo que pasa es que yo entré Muy joven A trabajar con Jaime Amar Él me enseñó Muchas cosas De la política Me enseñó A trabajar Con ese espíritu De equipo Que él suele trabajar Siento que Jaime Amar Es un gran servidor público Sin lugar a duda Que hoy día Emprende Un nuevo desafío Que me he mantenido Al margen De ese desafío Que era tomado Por mi condición De gobernadora provincial Yo estoy totalmente Al margen De lo que son Las elecciones primeras Tanto presidenciales Como parlamentarias Para darle O mayor transparencia A este proceso En la provincia De San Felipe Aunque algunos dicen Que no ha sido Muy transversal Pero yo me quedo Con mi conciencia Que es lo que Me permite dormir Todas las noches Tranquila Y sin duda Como todo en la vida Positivo y negativo ¿Qué es lo que fue Lo negativo De Jaime Amar En este largo periodo Que estuvo con Alcalde? Sabéis Lo que pasa Que yo soy Porque tiene que tener Algo malo A ver Lo que pasa Que yo soy La menos indicada Para decir Porque de verdad Que me cuesta mucho Encontrarle algo negativo A Jaime Amar Pero creo Que sin lugar a dudas Fue No escuchar En el último periodo A lo mejor Creo que ese fue Uno de los Uno de los Defectos De Jaime Amar El no escuchar A la gente Que obviamente Quería El bien Y creo que también Le jugó una mala pasada El desgaste propio De 18 años Y también El empoderamiento De la gente De la gente Quería algo nuevo Pero sin duda Avanzamos muchísimo Si no tuviesen El cargo que está ahora Y él le pidiera Trabajar por su campaña ¿Lo haría? Por supuesto Don Luis Yo no lo No voy a entregar cualidades Sino que a ver Por lo que no conozco Y he trabajado algo con él Puedo decir que Jaime Amar es un líder Sabe mucho el nombre Yo He aprendido varias cosas de él Defectos Muy oporfiado a veces Muy oporfiado Porfiado Y llevado a la idea de él Pero Ha logrado como entender Que a veces Existe otra opinión Distinta a la de él Y tal como dice La gobernadora Yo creo que el error Fue muy largo el periodo Yo creo que Jaime Amar Debería haber No ese repostulado Como alcalde Haber salido por la puerta ancha Por la puerta grande Pero por supuesto Y a ver Pero lo que pasa es que Normalmente son decisiones En frío Que a veces se toman Y se equivocan Y él asumió Él asumió Un periodo largo De alcalde Un desgaste natural Pero Está emprendiendo Un nuevo desafío Hay que ver lo que dice La gente Porque la gente La teman La misma pregunta Si no tuviese su posición Y recibir el llamado De Jaime Amar ¿Se cambiaría de la gobernación La munia? Si no tuviera en este cargo ¿Usted lo apoyaría Si recibiera el llamado? Yo voy a trabajar Con cualquiera persona Que requiera mi servicio Yo sigo leal A todo mi jefe Sea la tendencia que sea Y eso lo sabe Transversal Porque yo Yo trabajo A ver Yo me desenvuelvo Leal hasta el último día Por lo que yo pienso Y defiendo los ideas Por lo que yo pienso En eso nadie me lo puede sacar En cara Nadie me lo puede enrostrar Perfecto En cambio No he recibido En cambio Pero no importa Son los gases Y las condiciones Las condiciones Que te da la vida Mira Quedan 5 minutos Me parece Yo voy a elegir Voy a ser Antidemocrático Totalmente Y voy a elegir Yo estas dos caritas Estas tres últimas caritas Ah ya Estas son las últimas Estas que te quedan Yo creo que Alcanza el tiempo Alcanza Don Danilo O dejamos la última Sí Ah ya Vamos No pero ahí ya están De esas tres Tienen que escoger No De las tres Que me opinen Ya Marcelo Jara Marcelo Jara Comunicador Marcelo Jara Tenemos al exalcalde Don Eugenio Cornejo Por 20 días Y Ahí está La tercera alternativa Ahí está Patricia Opaso Patricia Opaso Comencemos con Marcelo Jara Paso Es opción Es opción Es opción Sí Se puso bacheletista Ya Es mujer No yo Mira Voy a ser muy consecuente Y muy respetuoso No No voy a opinar De ninguno de los tres Por una situación personal Y por ser consecuencia De lo que yo pienso Creo que para decir algo Solo voy a decir en la cara Y con la capacidad que se pueda defender Pero jamás Me voy a aprovechar De un medio de comunicación Para hablar de alguien Sin que tenga yo la posibilidad De defenderme Porque todos Tenemos tejado de vidrio Exacto Pero Luis Pero más que tejado de vidrio Alguna recomendación Alguna evaluación Consecuente Consecuente Sí, obviamente Sí, obviamente Cuando tenemos Cuando hay temas personales detrás No es fácil Y no es bueno No hablaría bien de mí Como mujer Si no tengo la oportunidad De hablarlo cara a cara ¿Usted no lo hablaba cara a cara En este tiempo? No tengo necesidad ¿Sí? No son importantes en mi vida Son inexistentes para mí Para mí es importante La gente que me quiere Mi familia Mis hijos Mi entorno Mis amistades Pero a mí eso es importante Lo demás ¿Le refalan la opinión De este personaje? No me interesan No me interesan Porque cuando Hoy día Yo voy a citar La Biblia Ya Dice Que el que tire la primera El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Perfecto Y creo que las manos Le van a caer a pedazos A todos los que han querido Tirarme piedras Perfecto Ahí está entonces Este juego de la gente Profetas Profetas Sí Amén Amén Sin ser conflictivos Porque obviamente Nosotros tenemos la posibilidad De hablar Entonces puede haber que Invitar a los Eventualmente Sí Claro Obviamente Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Lo que nosotros En el caso mío Me interesa Yo cada vez que me levanto Temprano en las mañanas Porque yo Mira yo me levanto Tipo 7 de la mañana Yo soy el que he visto a mi hija La llevo al jardín La mañanita Ahí me voy a la pena O sea como todo papá Hoy día Las cosas no caen En la responsabilidad De la mamá Exacto Pero uno cuando llega Bueno yo llego a mi trabajo Normalmente uno piensa En un nuevo desafío A nosotros lo que nos interesa Con la gobernadora Es enfocar un poco El desarrollo que tiene La provincia Y que las cosas Las hagamos bien Nos hemos equivocado Hemos hecho haber errores Hemos tenido errores Y hay que ser bastante valiente Y yo me para reconocer Nos hemos equivocado Pero tenemos la voluntad Y la dicha De poder corregir los errores Y eso es lo que queremos hacer La gobernadora a veces me dice Sabe Luis Tenemos que hacer esto Yo quiero estar más cerca de la gente Yo quiero ayudar a todo el mundo Quiero atender a todo el mundo A todo el mundo Darle una solución No sentarme Y escucharle Y que se vaya A veces la gente Se siente satisfecha Aunque tú la escuches Pero a ella le gustaría Darle solución a todo el mundo Y eso es lo que tratamos de hacer Ustedes tienen una entrada abierta A la gobernación Llegan todos los días Nunca se les ha puesto traba O se les ha pauteado Como se les trata de decir A algunos medios De los temas Pero nosotros tratamos Tratamos en lo posible En lo posible De poder hacer nuestro trabajo bien Sabemos que hoy día Han aparecido muchos opinólogos Críticos Ingenieros Hidráulicos Pero nosotros ¿Cómo no nos gustaría Tener solucionados Todos los problemas? Pero insisto Con guitarra Es diferente Luis Una consulta comunicacional ¿Cómo evaluas Todos los medios Desde que tú entraste A esta hora? Es que no lo puedo hacer Pues Juan Pablo No lo puedo hacer ¿Sabes por qué no lo voy a hacer? Por una cosa de respeto Ya No vamos a decir nombres Sino que podemos Yo he trabajado en esto Más de 25 años Sí está bien Diario Radio Televisión Empecé en el año 92 La pregunta Estaba casi en todas las radios Me dicen en el bote De Veneza De la otra Vaya para acá Canal y radio Tengo una visión De todos los medios Tengo una visión distinta A hacer periodismo Como la que tiene Cristian Como la que tienes tú Como la que puede tener La Elisa Fuente O la que puede tener Miguel Pero no puedo Hablar O darme el derecho De opinar O criticarla a ustedes Del desempeño Que ustedes hacen Lo puede hacer Lo puede hacer No Porque yo hoy día Estoy inmerso En el mismo medio Entonces no sería Como válido Que yo Si yo estuviera Se fuera Podría ser Pero hoy día No puedo Porque en el fondo Hoy día Yo los veo a ustedes Que hacen su pega Y el reportero De provincia Hace de todo Yo también Yo también Cristian Abría la radio Servía café Servía café Y reporteaba Llegaba a hacer control Hacía programas en la tarde Después tenía que ir Los domingos O sea Tenía que hacer de todo Igual como lo hacen Todos los demás El reportero de provincia No es como el de región Que tiene un solo tema Y tiene todo el día Y se especializa En un solo tema Y hacen las cosas Tenís que reportear Tenís que redactar Tenís que editar Tenís que grabar Tenís que grabar La síntesis Exacto No, yo sé que Mis colegas Aplanan calle ¿Sí? Gobernadora Fue un paso Vamos al tema Del género Un tema Tan abordado Tan tocado Este último tiempo ¿Es difícil Para una mujer Ser política? Difícil Muy difícil Sobre todo Con la terminología De que la política Es sin llorar Sí, obviamente He tratado en este tiempo De no llorar ¿Lo has hecho este último tiempo? Sí, obvio Sí, obviamente que he llorado Para una mujer Es complicado Este trabajo Estar en política Más cuando tú tienes familia Y cuando tú tienes hijos grandes Porque cuando tú tienes hijos pequeños Tus hijos pequeños No entienden Pero cuando tú tienes hijos grandes Lolo Yo estoy próxima a ser abuela También En el mes de noviembre Voy a ser abuela Con baby shower Vamos a ser baby shower Abuela Abuela moderna Estamos contentos Estamos muy contentos Ahora estamos contentos Ah, pero sí ¿No? No, sin comentar ¿Te cuesta? Sí, cuesta ¿Te cuesta? Uy, yo cuesta cuesta Si uno es un humano Yo no tengo por qué esconder Pero por qué le cuesta Porque se le viene dos años encima ¿Por qué? No, no Mi hijo mejor lo mismo ¿Sí? Sí Mamá, ¿por qué lloras? ¿Por qué vas a ser abuela? Y luego hijo, no ¿O por la emoción? ¿La emoción? Es porque es muy joven Son muy joven los dos Adoro a la madre de mi nieto Ella es una excelente niña Pero no eran los tiempos Siento que todavía no son los tiempos Deberían haber esperado más Deberían haber esperado más Son demasiado jóvenes Pero obviamente Un hijo es una bendición del Señor Y así lo tomamos Aunque cueste Perfecto Estamos listos en el tiempo Cristian, Luis, gobernadora Fue un placer para mí Espero que en la casa también A todo el Valle de la Concagua Haber estado en este primer programa Desinformado Muchas gracias Fueron los primeros Fueron los primeros Un placer Mucho éxito Que les vaya estupendo Las puertas están abiertas Para cuando ustedes quieran Lo tengo muy claro Lo vamos a tomar en serio Después nos van a criticar igual Quedar los temas pendientes Sí Es interesante el tema Nos vemos la próxima semana Cristian Nos vemos Agradecemos a nuestro invitado Saludos a la familia Cristian Saludos a la familia Chau 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde es más fácil comprar? En librería comercial, que tiene para usted todo en artículos para escolares, cuadernos con distintos motivos, todo en lápices, mochilas, artículos de escritorio, calculadoras, tacos, agendas, todo en computación, tintas originales, mouse, teclados y PC, toner y tintas originales compatibles High Quality. Contamos con fotococciador a papel normal y de planos y lo que mejor nos caracteriza nuestra atención personalizada. Visítenos en nuestras seis direcciones de Esmeralda 315, O'Higgins 221, Esmeralda 333, Local 14 en Los Andes. Coimas Esquina Santo Domingo, Coimas 214 y Salinas 153 en San Felipe. Librería comercial, la librería líder del Valle de Aconcagua. Música Música ¡Suscríbete al canal! Una red de comunicaciones que informa al instante. Búscanos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Concagua. Infórmate cada minuto lo que sucede en el valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Casa Sofra, la tienda con el surtido más amplio y los precios más económicos de los Andes. Para esta temporada otoño-invierno encontrarás pijama de polar, poledones, cubre camas de polar en distintos diseños. Además, todo en ropa interior para dama y varón. Ropa para bebés, pijamas y buzos para niños. Jeans en distintos colores y marcas. Jalcetas y todo lo que usted pueda imaginar en ropa para la familia. Además, contamos con Sofra Hogar. Acá podrá encontrar Cómoda para niños, Clóset, Muebles de cocina, Peladores, Colchones y marquesas de una, una y media y dos plazas. Y mucho, mucho, mucho más en Muebles. Recuerde, Sofra Tienda y Sofra Muebles, solo en los Andes. Tuyo es el poder. ¿Le gusta la buena mesa? Restaurán Entre Parras lo espera con un exquisito tenedor libre todos los fines de semana y festivos, donde podrá disfrutar de una gran parrillada, platos típicos chilenos, ensaladas, mariscos y los más ricos postres caseros. Contamos con área de juegos infantiles en un amplio patio donde disfrutará de la naturaleza. Restaurán Entre Parras también cuenta con el mejor servicio en matrimonios, fiestas de gala y todo tipo de eventos, en un magnífico y amplio salón recientemente inaugurado. Y por supuesto, la mejor atención. Nos dedicamos al 100% para que su evento sea el más especial. Restaurán Entre Parras. Los espera en Calle Larga sin Número, Parcela 9, Sector El Castillo.